Chiva hermanos, es un gusto poderles compartir toda la información de las categorías inferiores del rebaño. Sean ustedes bienvenidos al reporte de la cantera rojiblanca. Comenzamos con grandes noticias. Chivas Sub-16 quedó campeón de la categoría y una vez más demostramos por qué Guadalajara es rojiblanca. La Sub-16 se coronó campeón en el clausura 2024, tras vencer a sus vecinos de la ciudad en el clásico tapatío, que se jugó el jueves en el Estadio Acron y el domingo en el Estadio Jalisco. Nuestros rojiblanca dieron un golpe sobre la mesa en la ida al vencer 3 por 1 a un rival que llegaba como superlíder. Y aunque el domingo cayeron 1 por 0, el global de 3 a 2 le dio la corona a nuestros canteranos en la segunda casa del rebaño. Felicidades a nuestros canteranos que cumplieron un sueño más con la camisa del Guadalajara. Ahora pasamos con Chivas Sub-18, que sigue en plan grande en el clausura 2024. El equipo tapatío está en semifinales tras empatar a 3 en el global ante Tijuana y avanzar por mejor posición en la tabla. Para la vuelta en Verde Valle, los nuestros supieron estar a la altura, pues a pesar de que los cholos se adelantaron en el marcador al minuto 63, el equipo de Sergio Pinto encontró el empate al 85 con gol de Isaac Martínez, que engañó al portero desde los 11 pasos con un derechazo inatajable. Chivas está a un paso de la gran final del circuito y para hacerlo deberá vencer a su acérrimo rival en el Clásico de México. También hay información de la Sub-23. El equipo rojiblanco participará en la Copa Pure Civis del 9 al 12 de junio, donde se enfrentará al Pure City de la USL en dos encuentros amistosos. Además, habrá una visoría para que todos nuestros chivarmanos de Illinois nos demuestren sus habilidades. Por último, hablemos del tapatío. Lamentablemente, la filial del Guadalajara vivió una dura derrota en semifinales. Quedó eliminado ante Atlante y cerró su participación en el torneo Clausura 2024. Estamos seguros que nuestros jóvenes volverán de una mejor manera para el siguiente torneo y superarán todo lo hecho este semestre. Chiva hermanos, por mi parte este fue el reporte de la Cantera Rojiblanca.